¡Oh, trueno, la ruleta! La independencia de México. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, la rebelión comienza con el pura Miguel Hidalgo y Costilla. La primera fue la iniciación de 1810 de 1811. Esta básicamente fue una revuelta desorganizada, dirigida por Miguel Hidalgo en contra de la corona española. Como dije, no contó con organización política ni militar y las consecuencias fue que el 16 de septiembre de 1811 fueron derrotados y fusilados los dirigentes más importantes, entre ellos Miguel Hidalgo. La segunda fue la organización de 1811-1815. En esta hubieron extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos. Algo que resaltó fue la constitución de Apatzingán y la escritura de los sentimientos de la nación. El 22 de diciembre de 1811, Morelos fue hecho prisionero y fusilado en San Cristóbal de Catepec. La resistencia que fue de 1815-1821, tras la muerte de Morelos, se inició una época de decadencia en la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, y la corona española mandó a destituir al virrey y puso en su lugar a don Juan Ruiz de Apodaca, que era el gobernador de Cuba. La consumación La consumación En esta, Guerrero y Iturbide fueron los personajes principales por el abrazo de Acatempan. También se firmó el plan de Aguala y fue la lectura del acta de independencia. Juan de Donofú aceptó negociar con Iturbide y puso su firma el 24 de agosto de 1821, y el 28 de septiembre se nombró el primer gobierno independiente. Formación de nuestra nacionalidad Formación de nuestra nacionalidad El primer congreso mexicano había inaugurado sus sesiones el 24 de febrero de 1822, al rechazar a los españoles la validez de los tratados de Córdoba. El congreso constituyente, encabezado por el diputado Valentín Gómez Farías, propone a Iturbide como emperador con el nombre de Agustín I. Posteriormente, Iturbide fue fusilado en 1822. Los primeros dirigentes de México, independiente, fueron consistentes en la importancia de la educación para consolidar un proyecto de nación. José María Luis Mora, Lucas Alemán, Valentín Gómez Farías, se preocuparon por fomentar la creación de escuelas y mejorar el sistema de enseñanza. Lucas Alemán impulsó la creación del Museo Nacional y el primer decreto protector del patrimonio cultural de México. México se encontraba devastado no solo por la guerra y casi un millón de muertos, sino por la inexperiencia de los nuevos dirigentes, la improvisación, la falta de recursos más necesarios, la inquietud y el creciente descontento social al no haber logrado sus anhelos de bienestar. Al terminar la Guerra de Independencia, la Ciudad de México no solo contaba con dos teatros. El principal, construido en 1753 en la calle del Colegio de Niñas y Bolívar. El de Gallos, inaugurado en 1822. Sin embargo, para 1858, la capital de la República contaba con el Teatro de Ingeniería. 15 años antes se había construido el Gran Teatro Santana, después llamado Nacional. Las Artes Plásticas en medio de un academicismo de naturaleza neoclásica implantado a fines del siglo XVIII y desarrollado en las primeras décadas del siglo XIX, desde su fundación en 1781. La figura más representativa del academicismo fue Rafael Jimeno y Planes, a quien se le atribuye la creación en Nueva España de la pintura del retrato moderno. Se enviaron seis jóvenes a perfeccionarse en el viejo continente. Entre los becarios está Juan Cordero, pintor cuya obra resultó un espejo del agitado siglo XIX en 1845. Le otorgaron una beca para estudiar en la Academia de San Lucas en Roma, desde donde envió pinturas de gran mérito, como el retrato de los escultores Tomás Pérez, Felipe Valero y el de los hermanos Agea, jóvenes estudiantes, también becados en Italia, y que proyectaban un monumento a la independencia remarcando su carácter mexicano y nacionalista. Los artistas catalanes Manuel Pilar y Pellegrín Clave llegaron a México en 1846 con el objeto de reestructurar los estudios de la Academia. Ambos artistas lograron crear una escuela mexicana de pintores y escultores de gran calidad. Las pinturas de Pellegrín Clave y sus alumnos se caracterizaron por el dramatismo que le imprimen a temas bíblicos, mitológicos e históricos. Se pintan pasajes de la vida del pueblo escogido Israel, sus sufrimientos y su lucha constante con pueblos enemigos. Otra vertiente del romanticismo en la cultura mexicana fue la pintura de paisaje consolidada en la Academia de San Carlos por Eugenio Landecio, italiano llegado a México en la segunda mitad del siglo. En la escultura, el maestro catalán Pilar, Manuel Pilar fomentó la creación de personajes de la historia patria. Pilar era natural de Barcelona y trabajó con empeño en su nueva patria. Renovó los estudios de la Academia, formó un grupo de alumnos sobresalientes como Martín Soriano, Felipe Sojo y uno de los más distinguidos, Miguel Noreña. Un buen ejemplo de la obra de Pilar es la estatua de Cristóbal Colón. La pintura mexicana de estos años refleja claramente las preocupaciones de los mexicanos agobiados por la precaria situación económica, la inestabilidad política constante, las invasiones y humillaciones sufridas por México. Para 1859 aparece en la pintura el tema del ferrocarril, signo del progreso de una nación. El tren de la villa de Guadalupe a la Ciudad de México fue el primer tramo del ferrocarril México-Veracruz. Esta presencia de la negra locomotora y sus pintorescos carros se aprecian en la colegiata de Guadalupe. Claudio Linati, nacido en Parma en 1790, había introducido la litografía en México. Inició un seminario sabatino titulado El Iris, en cuyo primer número, en 1826, se incluye un figurín femenino en litografía color ejecutada por Linati. Gracias. Gracias.